Empresarios, representantes de CEO Eteruel, directores de institutos y miembros de la Cámara de Comercio se dieron cita en el IES Bajo Aragón para intercambiar impresiones que permitan mejorar la enseñanza de formación profesional. La principal reivindicación en la que coincidieron los cerca de 50 asistentes fue la necesidad de que las empresas confíen en contratar a personal cualificado por los centros de educación del territorio. También se puso sobre la mesa la falta de oferta educativa en algunas áreas. Estamos haciendo distintas reuniones a lo largo de toda la provincia. En las que la Cámara y la COE hacemos de intermediarios entre los empresarios y el mundo educativo. Entonces el objetivo fundamental de las reuniones es acercar las empresas a educación, ver en qué se está trabajando en los distintos centros de formación profesional para adaptar tanto los ciclos como el programa formativo de los mismos a las necesidades reales del mercado laboral. Entonces ver un poco generar esa simbiosis y generar que los alumnos realmente salgan bien formados en lo que se está pidiendo y que las empresas se involucren en el día a día de la formación profesional que se está impartiendo. Desde COR remarcaron que los puntales de crecimiento en el Bajo Aragón histórico deben ser la agroalimentación, el turismo y toda la industria relacionada con el motor. Instaron a todos los implicados a seguir potenciando el modelo actual. Por parte de las organizaciones empresariales, COE, Cepime y sobre todo en concreto en lo que es el Bajo Aragón, lo que hemos detectado y siempre venimos demandando a través de nuestros presidentes, tanto Carlos Morco como el propio Enrique Bayona, es poner mucho en valor todo lo que hace referencia al sector de automoción que hay a través de Motorland y sobre todo en el parque tecnológico, pues bueno, aprovecharlo de todo lo que se pueda para que los chavales que se forman en los institutos de aquí de todo lo que es el Bajo Aragón histórico tengan una salida profesional en estos puestos de trabajo que se están ahora mismo incentivando en Tecnopark. La reunión de Alcañiz se produjo tras otras similares en Teruel y Andorra.